Si fuéramos dos tíos, ni estaríamos hablando de esto. O sí, porque ser infiel solo tiene un problema. Y es que siempre estés infiel contra alguien. Quiero buscar a Ari. Por eso son las siete. No tenemos tiempo. Hola. ¿Qué tal el viaje? Imagínatelo. ¿Y Nora? ¿Qué tal? Mi problema es que he conocido al hombre perfecto demasiado pronto, sin darme tiempo a nada. ¿Tú estás loca? ¿No eres mi mejor amiga? No. Voy a empezar a cambiar, Berta. Desde ahora mismo. ¿No estarás...? Joder, Ari, este es un desastre. No, prepara el té con toda una ilusión, pensando que no tomaremos cintitos mientras trabajamos en nuestra casita. Entiendo por qué te hace tanta ilusión que tome té, si sabes que me gusta la cerveza. ¿Y esas maletas? He dejado a Ari. ¿Dónde? Mamá, que nos hemos separado. Justo hoy. Violeta, ¿qué haces aquí? Ari ha dejado a Violeta. Pues mira, qué bien. Pues mira, menos mal que te ha pillado joven. Porque a mí cuando me dejó tenía 60 años. Y a ver qué hacía yo en todo. Pues ten cuidado, no estoy segura de querer yo también tratamiento. Me estoy enamorando, Berta. Y creo que Iván me va a hacer mucho bien.